Dioses Noticia informa. Cefolit inicia cursos. Desde hace ocho años, el Centro de Formación Litúrgica Cefolit inició con actividades en la Arquidiócesis de Puebla, pero fue hace tres años que se unió al Plan Nacional de SOMELIT, Sociedad Mexicana de Liturgistas. Los alumnos son evaluados a nivel nacional con dicho plan. El Cefolit de Puebla y otros Cefolis de otras diócesis adecúan sus programas de formación. Es una formación teológico-litúrgica para laicos, la adecúan para empalmar con el programa SOMELIT. Y entonces, desde hace unos tres años, ya seguimos la programación con los manuales de SOMELIT. Los cursos son dirigidos a laicos comprometidos con interés en profundizar más sobre la liturgia y a las congregaciones religiosas de varones y mujeres. El proceso que se va llevando, el alumno empieza desde lo más indispensable, lo más sencillo, hasta ir profundizando en la teología de los sacramentos y de la celebración de ellos y del oficio divino. A los de nuevo ingreso, le llamamos nosotros curso básico, donde lo inmediato que debes conocer es la Constitución del Sacro Santo Concilium, fruto del Vaticano II, y una introducción general a la liturgia. Después viene el básico uno, es irte introduciendo poco a poco en la celebración, tanto de la Eucaristía como del oficio divino. En el diplomado medio dos, ya vamos metiéndonos un poquito a los sacramentos. En el dos y tres, ya es pura sacramentaria. Abrimos nuestra Escuela Diocesana de Música Litúrgica, pero estos cursos se impartirán los jueves, de cuatro a ocho de la noche. Por todo para cantores, para coros, directores de coros, organistas. Por esta razón, el pasado viernes 9 de septiembre, el Centro de Formación Litúrgica del Arquidiócesis de Puebla, Cefolid, llevó a cabo la misa de inauguración de su ciclo de estudios, que tiene la finalidad de dar formación para que las celebraciones de los misterios de nuestra redención se realicen cada vez mejor. Pues no podemos menos que ponernos en las manos maternales y bajo la protección maternal de la Santísima Virgen María. Y tiene que ser nuestra compañera inseparable en este caminar del Centro de Formación Litúrgica. Yo por Puebla, pues vamos un poquito a la vanguardia, con especialistas, ahora con nuevas instalaciones. Todos somos discípulos misioneros, todos tenemos que anunciar el Evangelio con nuestra vida, con nuestro testimonio y anunciarlo con alegría. Y todos tenemos la necesidad de la formación permanente, todos los agentes de paz.